Hola, soy Ignacio del Valle, hoy tenemos que hablar de Épica, así que bueno, si hablas de Épica tienes que hablar de Genofonte, de Tucides, de Herodoto, de Tácito... Y en ese sentido yo siempre he buscado una historia épica que contar y me llegó con Coronado, con la expedición de Coronado. La expedición la descubrí en un libro de Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera, la conquista de la nueva España, y yo avanzaba con los soldados españoles por el Imperio Mexique, de repente me encontré la historia, la expedición de Coronado en 1540, 2.000 hombres y mujeres, 7.000 cabezas de ganado, dos años y medio, recorriendo desde Ciudad de México hasta el sur de lo que hoy son los Estados Unidos, Nuevo México, Texas, Arizona, y siguieron hasta el centro geográfico de Estados Unidos, que es Kansas, en la búsqueda de un Eldorado, de la ciudad de Cíbola. Fueron dos años, dos años y medio de expedición y en su momento se consideró un fracaso, que es lo curioso. Ellos no encontraron lo que encontraron en México, oro, plata, repartimientos, esclavos, incluso lo que decían los libros de caballería, la madís, Amazonas, dragones, pináculos de oro y plata, pero yo creo que a cambio encontraron algo como mucho más espectacular desde mi punto de vista, que fue, por ejemplo, García López de Cárdenas, un oficial de Coronado, encuentra el Cañón del Colorado, o cruzaron pavorosos desiertos y sobrevivieron, o se encontraron en las grandes praderas con todos los bisontes y los cazaron, igual que en el western, todo eso es épica, incluso cruzaron los territorios de 17 lenguas distintas, dos años y medio en guerra, con todo tipo de tribus, incluidos los apaches querechos, y también haciendo comercio y también intentando entender diplomáticamente todos los territorios que pasaban. Esta historia la cuenta Fray Tomás Turquiza, que es un fraile franciscano mineralista y con milenarismo, quiero decir que es una parte de los franciscanos que pensaban que convirtiendo, cuantas más almas convirtieran de indios, pues más rápido llegaría la parusía, esto es la segunda venida de Cristo, esto es el fin del mundo, si eso no es épica, que vaya y Dios lo vea. Y aparte de todo esto, pues la novela Coronado, que por cierto está editada por Edasa en 2019, pues cuenta muchas más cosas, hablo también del Imperio Español, que fue el primer imperio global, el primer imperio que se autocuestiona a sí mismo, el primer imperio que protege a los conquistados, con las leyes nuevas de 1542, esto desde luego el Imperio Romano ni se le pasaba por la cabeza, y trató la caída de Tontitlán en 1521, el choque biológico que significó la llegada de los españoles, porque la gran mortandad que hubo no fue tanto por lo militar, sino por las enfermedades que llevaron, el sarampión, la gripe, las sífilis, y también el choque de pensamiento, porque estamos hablando de unos cristianos, europeos cristianos, que iban allí con una visión entre medieval y renacentista, un concepto del tiempo lineal agustiniano de progreso, y las tribus mexicas, y bueno, todas las tribus de la zona, pues tenían una especie de mundo nichiano en el que hay un interno retorno, ciclos de 52 años y se termina el mundo. Bueno, pues yo creo que estos y otros temas, yo creo que conforman Coronado, creo que les puede interesar, espero que les entretengan y que les aporten un poco de conocimiento. Muchas gracias.